Música Después de Hospital Carnage, grabamos Pum Carnage que era una repopilación de temas de bandas punk españolas Música Pum Carnage sufrió a través de una plática que tuvimos un día lo mismo y yo donde él me comentaba que quería hacer un tributo, un pequeño tributo a bandas españolas Pums de los ochentas que los habían influenciado durante todos estos años lo cual para mí fue sensacional porque para mí el punk es de los géneros que más me agradan y se me hizo una excelente idea trabajar con el Humor Rage en un proyecto como este Bueno, Humor Rage, antes de estar yo, o en el periodo en el que yo no he estado siempre ha hecho versiones, o bien de la polla récord, o bien de con tatu siempre, el punk siempre ha estado muy relacionado con Humor Rage Música La verdad es que fue un disco que todos teníamos ganas de hacerlo porque, quieras que no, todos hemos crecido con esas bandas A la Polla Récord, a Vómito, a Scorbuto, a grupos que nos habíamos criado escuchando porque claro, ahora la gente de aquí viene de auténticos, de que se han criado escuchando a Hellhammer De bandas como Scorbuto, Cuarto Rage, me gusta La Polla Récord, me gusta Cocadictos, me gusta Cicatriz Son bandas que marcaron mucho mi vida por una gran influencia que yo tuve por mi padre desde pequeño, dentro del punk español Me sentía con 14 años como si fuera el cantante de Ultima Tron Ahora mismo tengo 40 y más o menos deseo hacerlo mismo Música Teníamos muy claro Una cosa que ha hablado con Luis Ma muchas veces que es lo que es en México, en todo lo que son países de habla hispana y va a triunfar rápidamente Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos trataron maravillosamente desde que pusimos los pies allí hasta que nos marchamos. Los fans increíbles. Sabíamos que teníamos allí una legión de fans detrás que nos defraudaron, que nos apoyaron a muerte y que fue uno de los conciertos más inolvidables que podré recordar. Bueno, un grupo no es un grupo sin la gente que le apoya o sin la gente que le sigue. Oye, llámalos fans, llámalos frikis, llámalos locos, llámalos borrachos, llámalos lo que quiera, pero si no fuera por ellos, esto no funcionaría. Desde ver a chicos que van a tus conciertos con tatuajes del grupo, gente vestida de médico esperando en las primeras filas, incluso abrieron un garito con el nombre de Emorage. Y eso es algo que yo creo que muy pocas bandas pueden decir eso, menos bandas de grind. Los fans han sido maravillosos, ha habido un montón de cosas que nos han hecho sentir realmente como un grupo grande. Los fans de Maurice me parecen los fans más auténticos que yo he conocido. En todo el sentido, antes de empezar a tocar, ya están berreando, gritando, haciendo el loco, disfrazados, y lo dan todo durante cada segundo del concierto. Son increíbles, y no solo eso, sino tatuajes, no sé, son unos fans superentregados que realmente sienten la banda. Solamente una palabra, República Checa. Con esta markete. La razón. La razón. La razón. La razón. Y quiero darte todo, muchas gracias a todos ellos por su apoyo y por su buen rollo y por que estén ahí, nosotros estaremos ahí para ellos. Pues lo que nos ha pasado en estos años, pues yo creo que ha sido increíble. Ninguno creo que no lo podíamos imaginar. La ilusión de un chaval, de unos chavales que empiezan en algo y que se quieren comer todo y que lo acaban consiguiendo. Todo lo que me ha pasado con Evo es como si fuera un sueño. Me posibilitó poder grabar en mi estudio, tocar la batería, dar conciertos, visitar países que de otra manera nunca hubiera podido oír, conocer un poco cómo es la música por dentro. Y bueno, es una influencia para muchas bandas, creo que ha hecho mucha escuela en todo el mundo. Me recuerda a cuando Rodrigo se fue a la primera vez en el año 1994 y dijimos, wow, es increíble, es exactamente lo que queremos hacer. Siempre lo dijimos, están Carcas, Impetible, Necroni y Emorate. No hay más. 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 y se han salido, siempre se han mantenido malo como mierda. Hemorraje te va a hacer siempre discos extremos. Te pueden gustar un poco más o te pueden gustar un poco menos, pero Hemorraje siempre lo hace a ti. Forma parte de mí, seguirá formando parte de mí, aunque un día no estemos, o se separe, o pase lo que pase, siempre tendrá una parte de mi corazón y siempre estar ahí. ¿Quién es el grupo más feo a la que has hecho fotos? Dile la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!